La cuarta transformación va en serio. El caso Rosario Robles Berlanga se torna un poco favorable a la cuarta transformación. ¿Y qué digo? Favorable, muy favorable. Primero que nada, encuentran otro caso de desvío de recursos de Rosario Robles. Esto nos da un preludio de lo que se va a vivir el 8 de agosto del presente año 2019. Va en serio. Santiago Nieto, Gertz Manero, se las tienen guardadas, acumuladas. Por eso, la muy cobarde se ampara. Vamos a ver también qué dice el abogado. Dice que Rosario Robles es una mexicana exitosa. ¿Verdaderamente crees eso tú? ¿Es exitoso robar? ¿Sabes qué sí es exitoso? Suscribirte a este canal activando la campanita y darle manita arriba. Comentar aquí también. Así, las personas de éxito se suscriben al canal de Iber Alejandro con la campanita activada para recibir noticias todos los días de manera gratuita. Pues bueno, ¿crees que robar convierte a una persona como Rosario Robles en una mujer exitosa? Comenta, déjame tus comentarios. Quiero ver qué opinas. A todos les voy a dar corazón, ¿eh? A todos. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video. Compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales para que lleguemos a más personas. Vamos a ver qué está pasando. Pues ya ven que hace poco a Rosario Robles le dijeron, bueno, te vamos a llamar el 8 de agosto, tenemos pruebas de corrupción contra ti. Ella dice, están violando mis derechos. Esto es una persecución política en mi contra. Y pues bueno, ahora resulta que el día de ayer le investigan a Rosario Robles por el pago de 7 millones de pesos en encuestas falsas. Recordemos que hay un presupuesto que se le da a, bueno, se le daba a Cedesol para que este, pues pudiera de tal manera verificar qué tan bien están llegando los apoyos a los hogares que más lo necesitaban. Pero, doña, doña Florinda, se parece a Florinda Mesa, ¿no? Este, Rosario Robles, se gastaba ese dinero, pues, en ella misma. Lavado de dinero, no tiene otro nombre. 77 millones de pesos, aparte los 3 mil millones de pesos que le congeló Santiago Nieto, aparte los 700 millones de pesos que desvió junto con José Antonio Mitt y Osorio Chong. Es que no le van a hacer nada, Iber. Pero, ¿qué te dice esto? Que decomisan 3 millones de pesos a Osorio Chong. La cuarta transformación va en serio. Aquí no hay favoritismo para nadie. Mucha gente también se mostró molesta, en este caso, porque se amparó. Y es que si se ampara, es porque tiene miedo. Eso me queda bastante claro. ¿Qué hizo esta persona? Entonces, les decía, hay un recurso que se destina a la Cedesol. Esta muchacha, esta señora, desvía el recurso. Pero, supuestamente, este recurso también, cabe mencionar que está prohibido gastar más de 70 millones de pesos. Y ella lo hizo, ¿con permiso de quién? Con permiso de Enrique Peña Nieto y su padrino Salinas de Gortari. Ahí lo tienen, ¿no? La Fiscalía General de la República investiga a Rosario Robles por pago de 77 millones de pesos en encuestas falsas de Cedesol. Falsas. Más falso que el amor que ella sentía por mí. Hay otro caso por el que investiga a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, un pago de 77 millones de pesos en encuestas falsas. Ella está citada a comparecer el 8 de agosto a las 11 horas en el reclusorio sur, por presunto ejercicio indebido de servicio público. Además de este delito, se suma otro más que se habría realizado en dicha dependencia porque la Fiscalía General de la República la ha puesto en la mira. Entonces, aquí está a detalle qué es lo que sucedió. La FGR indaga un contrato de 77.8 millones de pesos para la aplicación de 6.700.000 encuestas de evaluación a los programas de Cedesol. Sin embargo, no obstante, hay evidencia de que solo se aplicó el 15% del total. O sea, aproximadamente un millón de encuestas, 15%. Lo demás se agarró y el pastel lo repartió con sus gatos, ¿no? Obviamente, que también son investigados. ¿Quiénes son? El exoficial mayor operador de Robles, Emilio Cebadúa. El exdirector general de programación y presupuesto, Francisco Javier Váez Álvarez. Él fue el que le autorizó el pago. Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones, fue el encargado de darle seguimiento a los trabajos. José Antonio Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios. Ahí están. Ahí están las pruebas. Pero ustedes dirán, es que los malditos jueces le otorgaron un amparo. Sí o sí, la justicia les llegará tarde o temprano a estas ratas. ¿Por qué? Lo dice el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal. Dice, no puede ser, no puede ser que les estén otorgando amparos. Dice, el poder judicial debe ser un instrumento para agilizar el proceso, no para retardarla. Advirtió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien consideró alarmante y lamentable la resolución por la que se concedió el amparo a Rosario Robles. Es decir, él está diciendo, no puede ser que nosotros estemos investigando, que nosotros estemos haciendo todo el trabajo y llegue Rosario Robles de un billete, porque es más que evidente que dieron un billete. Lo redacta aquí Ricardo Monreal, vayan a ver la nota periodística, a mí no me crea, simplemente lo estoy resumiendo. Y dice, no puede ser que nosotros aquí en Friega, Santiago Nieto dándole crank a toda esta investigación, y venga Rosario Robles, pague un billete a los jueces, a los magistrados, y bien fregona, obtiene el amparo. No puede ser. Esto es inadmisible en la cuarta transformación. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí es donde vienen las buenas noticias. Fíjense bien que es un tema prioritario, y el primero de septiembre, pues se van a empezar a ver las cosas que van a modificar para que esto ya no suceda. El senador Monreal precisó que será un tema prioritario en el periodo de sesiones que se inicia el primero de septiembre. Habrá reuniones con todos los ministros, la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica Presidencial de la República, a fin de llegar a una gran discusión sobre la necesaria reforma al sistema de justicia. Dice Ricardo Monreal, la gente nos está pidiendo que ya no soporta ver cómo obtienen amparos. Vamos a llamarlos. Ey, ¿qué pasó aquí? El que me acepte un amparo también. Aplica la ley para los jueces corruptos. Ojo ahí. Ojo ahí. Porque muchos dicen, ey, no le van a hacer nada. Ahora, ojo en lo que dice Ricardo Monreal. Bueno, dice... Dice... Dice, este... Perdón, ahí la musiquita, no sé qué salió ahí. Dice el abogado de Rosario Robles que no soportan ver a una mujer exitosa. Que la acusaron porque no soportan ver a una mujer exitosa. Valgan. Ahora resulta que robar es... Convierte a una mujer en exitosa. Puede ser un problema de misoginia. Rosario Robles es una mujer exitosa. En México no estamos acostumbrados a ver a las mujeres triunfar. Ahora resulta... ¿Qué onda con este abogado? ¿Está mal de su cerebro? ¿Acaso piensa que en México tenemos esta mente tan retrógrada? No subestimes al pueblo de México. Ella no es una mujer exitosa. Y también señalar que... ¿En qué parámetros estás midiendo el éxito de una persona? ¿Cómo mides tú el éxito de una persona? ¿Qué es el éxito para ti? Es un término demasiado ambiguo. Y con diferentes respuestas. Pero te aseguro que el hecho de robar... Como lo ha hecho Rosario Robles... No la convierte ni siquiera de lejos. Ni siquiera de cerca. En una mujer exitosa. Créeme. Y no insultes de tal manera al pueblo. Porque eso es un insulto. Creer que somos tontos. Decir que no robó. Por favor. Y bueno. Por mientras... También cabe resaltar... Que Santiago Nieto está haciendo lo propio. Y dice... Pues... No tiene nada que ver. Esto que está pasando. No hay violencia al debido proceso... Contra Rosario Robles. Confirma Santiago Nieto. Simplemente estamos trabajando. Eso es lo que dice Santiago Nieto. Se las están acumulando. Este... Es uno de tantos casos. Seguramente. Que vamos a ver... El 8 de agosto. Así que estén muy al pendiente de las noticias. Porque está a punto de caer Rosario Robles. Su miedo es evidente. Si el video te gustó. Dale manita arriba. Compártelo con todos tus amigos. Y... Pues si eres nuevo. Suscríbete. Aquí te voy a dejar un video para que lo vayas a ver. Y aquí otro video. Dale click al que más te guste. Nos vemos.